En los últimos años, gracias al trabajo en equipo, hemos construido una marca con enorme calidad humana, con historias llenas de esfuerzo, dedicación, de disciplina y de constancia. Con el apoyo de más de 200 investigadores de distintas instituciones y de distintos lugares de nuestra hermosa geografía mexicana, hemos difundido el trabajo que los apasiona, que los hace únicos, que los hace gente extraordinaria. Y es que el verdadero valor de México es su gente, su historia. Eso es lo que hace a nuestro país un lugar único y cautivador. Hola Tulum Live. Hola Tulum Live. Gente extraordinaria. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Hola Tulum Live. Mi nombre es Macarena Huicochea, soy editora de la revista Hola Tulum y estoy muy emocionada, de verdad, de entrevistar a un personaje extraordinario, aunque a lo mejor no le guste el calificativo, Pepe Sojo. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias, muy bien. Aquí en un día caliente en Tulum. Sí. Bueno, y se preguntarán a lo mejor quienes no lo conozcan, porque es conocido en la comunidad, ¿quién es Pepe Sojo? Y yo quisiera preguntarte que tú te definas, ¿quién eres? No tengo la menor idea. Esa es la pregunta más difícil que me pueden hacer. No, 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 no. Un tipo muy apasionado y muy loco que pienso en una idea y no pienso en, no pienso en a lo mejor, sino que la hago sin cuestionar absolutamente nada. Y este, pues soy un artista loco, diríamos. Tú, según estuve investigando, empezaste como baterista, eras medio músico, luego hiciste una línea de ropa, moda. Y luego algo pasó que la magia de la fotografía te atrapó. Cuéntanos un poco. Todo el mundo lo sabe en la comunidad, pero quienes no te conocen, ¿qué les digas? Sí, bueno, hice carrera de músico, de percusionista. Luego, después de 10 años, me hice diseñador de modas y abrí tiendas de ropa. Tenía muchas tiendas de ropa por toda la república. Este, luego abrí una discoteca. Ok. Este, y luego me metí en problemas de salud muy fuertes. Este, me empecé, mentalmente me empecé a ir muy mal, entonces me fui a la India a hacer un retiro, bueno, varios retiros de meditación. Bendito mi negocio. Y luego, este, me rompí las rodillas en la India, me caí un cabello en la India, me rompí las rodillas. Y luego, entonces, llegué a México a estar como dos años entre hospitales y saliendo y entrando y también me pegué en la cabeza. Tuve problemas cerebrales y, bueno, el chiste es que después de dos o tres años de estar en un agujero muy, muy, muy oscuro y muy profundo, este, me compré una cámara y la cámara solita me fue guiando y me fue llevando y gracias a ella estoy bonita. Y tienes una propuesta estética, fotográfica, muy interesante, con temas diversos y aparte un museo que se llama Mística, que déjenme decirles que es un lugar que cualquiera que venga Tulum tiene que visitar las pirámides, pero también tiene que visitar Mística porque es una experiencia sobrehumana, sobrenatural. Cuéntanos un poquito cómo surge Mística porque es un, es como un milagro, una isla mágica en medio de Tulum. Realmente, realmente, tú lo dijiste antes de que estamos platicando antes de empezar la entrevista, realmente lo que pasa es que los artistas cuando se nos ocurren cosas tan locas y tan, tan, tan ambiciosas y tan surreales, son como que inspiraciones que nos llegan, casi casi canalizaciones que si no las hacemos nuestra, nuestra mente no nos deja de molestar, es casi casi como una tarea que te ponen, que si no la haces, tu mente explota. Entonces, así fue Mística, todo fue como un dictado que fui haciendo sin saber cuál iba a ser el resultado, la verdad, y hoy que lo veo y veo la reacción de la gente que entra y todo. También es un proceso de, es como que mi sanación, tanto física como emocional como mental, digo que sigo en un camino de sanación, pero es como que mi sanación a través de una historia visual y audiovisual, ¿no? Entonces, este, pero yo prácticamente creo que fue una canalización que, que, que gracias a Dios salió bien porque le echamos como cinco o seis años de, de, de trabajo. Mucho trabajo. Y fue un proceso que pudo haber sido un, un reverendo fracaso, porque no lo vimos hasta, hasta que estaba terminado, yo no lo conocía, o sea, lo conoces en la computadora, pero no lo conoces físicamente. Entonces, realmente, pues hoy me siento orgulloso que la gente que entra realmente se conecta con algo adentro de ellos que los hace tener una especie de reencuentro, encuentro con ellos mismos, catarsis, de todo, vemos procesos muy, 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 muy interesantes adentro de Mística. Algo muy interesante que leí en uno de los, hay como pequeñas frases ahí en Mística, acerca de la creatividad, un, un, como una leyenda maya, un, 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 un pensamiento maya sobre la creatividad, sobre el arte. ¿Tú qué piensas que te ha dado el arte? Porque parecería como que es un proceso, como bien dices, de sanación y que estás tú rindiendo un homenaje constante a esa, a ese encuentro con la fotografía y la posibilidad de capturar el instante de tantas cosas, ¿no? Sí, mira, yo creo que, te estás refiriendo a la frase esta de que, de que en vez, o sea, de que todos tenemos ansiedad y cuando canalizamos esa ansiedad en creatividad, como que se dispersa la ansiedad y se vuelve, se convierte en algo, en una creación. Realmente yo creo que definitivamente todos tenemos un artista adentro. Yo siempre invito a mis seguidores en redes y en entrevistas y todo a que lo busquen, que tomen clases de todas, a que se enamoren de algo, porque si no, todo el día tu mente está rumiando sobre los mismos pensamientos y te acabas autodestruyendo. Obviamente está el ejercicio, la meditación y muchas cosas que pueden ayudar, pero apasionarte por algo es indispensable en esta vida, porque en el momento que pones tu foco en otro lado, te salva por completo. Qué maravilla. Entonces, este, es una parte importantísima para todo el mundo. O sea, los que creen que no son artistas, son artistas. Y luego algo que también me fascinó fue el contacto con la naturaleza, o sea, los paisajes, los cielos, los animales como los caballos. Cuéntanos estas diferentes secciones que tienes en Mística y este viaje sensorial, este viaje espiritual, porque es todo un viaje. La verdad es que mucho de lo que hice. Bueno, los caballos, yo la única manera que tengo de explicármela es este, como yo me caí de un caballo y ya se empezó todo este viaje, como que es mi manera de hacerle honor al animal que me tiró de una vida que no me servía para encontrar esta otra vida de arte y de sanación. Guau. Y lo demás realmente son cosas que se me ocurren en meditaciones. O sea, todo es, entro profundamente en meditaciones y me empiezo a llegar la información y la hago, y luego esa misma información o esas mismas instalaciones las uso dentro de mis meditaciones. O sea, es como un va y ven entre, es una sanación realmente para mí todo lo que hago. Y luego acaba siendo una sanación para los demás, porque todo lo que es sanación para uno es sanación para otro. Fíjate que cuando entré a Mística, bueno, primero el término de algo místico, algo de conexión con otras cosas. Y aquí en Tulum, pues todo el mundo de repente levantas una piedra y encuentras un chamán, que es como ya muy el estilo Tuluminati que dicen. Entonces, el ver a un artista que no está, y te lo decía hace rato antes de la entrevista, desde el narcisismo, de vean mi obra y todo, sino que es como una especie de mediador como esas puertas maravillosas que tienes, que abre la puerta y te dice, mira, hay esto, hay aquello. Yo cuando entré, por ejemplo, al Domo Maya, o sea, te mete en otra realidad totalmente, ¿no? O cuando está la parte de las puertas y que es un triángulo lleno de espejos donde te reflejas y ves luciérnagas, dices, ¿cómo demonios se le ocurrió todo este alucine a este hombre? ¿Qué viajes ha tenido? ¿Qué viajes al interior? Y qué maravilla que no se haya quedado con que le haya sanado a él, sino que esté compartiendo con las personas. ¿Cómo le describirías a nuestra audiencia estos viajes? Para invitarlo a que vengan a Mística, invitarlos a que vengan a mística. A vivir un proceso. No va a una exposición de arte y verla desde la parte intelectual. Mística se vive por medio del corazón, ¿no? La gente dice que Mística te va directo al timo, que es eso. Y realmente es este... Pues es muy bonito ver camiones hasta tours, tour operadores, con camiones de gente y todo eso que se bajan y que tienen realmente encuentros tan profundos. Porque últimamente Mística acaba siendo un viaje de transformación personal a través del arte. Y eso obviamente no lo planee tal cual, pero a los artistas como que nos salen las cosas sin planearlas tanto. No, pero no todas. Y sobre todo, ¿sabes qué me encantó? La Mística, valga la redundancia, de tu gente. De que se emociona, de que está comprometida y que además te transmiten ese sentido de que niños, viejitos, salgan emocionados, que sientan una catarsis, que es lo que los antiguos artistas eran medio chamanes, ¿no? Dibujando bisontes en las cuevas o danzando para que lloviera. Entonces estás cumpliendo con el papel del artista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como tú dices, no me la creo mucho. Qué bueno. No me la creo mucho. Repito, creo que todo fue un proceso de canalización. Y sí, obviamente es muy interesante ver a la gente llorando y teniendo sus episodios, pero realmente en Mística abro de periodos muy oscuros de mi vida y cómo salí de ellos. Y pues, ¿quién no se relaciona con eso? Claro. Y más ahorita. Claro, claro. Ahorita que estamos en cosas muy oscuras. Hay términos también que me gustan mucho como santuario, ascensión, espíritu, que es el del caballo, ¿no? Sí, liberación. Liberación, perdón. ¿Cómo te llegan, así como dices, como inspiración a lo mejor, pero cómo arriesgarte porque parecerían viajes chamánicos realmente, una invitación a un viaje más allá de la realidad? Sí, no son. O sea, realmente yo cuando estoy haciendo las piezas, como que las hago muy orgánicamente, como que siento que me están dictando. Ok. Entonces realmente... ¿Te dejas llevar? Me dejo llevar, sí. Por eso digo que yo nomás me pongo. Y yo creo que el único crédito que yo merezco es el crédito de la voluntad, porque tengo muchísima voluntad y muchísimos pantalones de poner un museo de esa magnitud ahí a la mitad. Sí, es una locura. Es una locura, pero yo creo que realmente el que se atreve gana. Qué maravilla. Y aunque ha sido de las cosas más difíciles que he hecho, o la cosa más difícil que he hecho en mi vida, mística, pero es mi legado, entonces... Qué maravilla. Está padrísimo. Oye, y otra cosa también muy importante es que no estás solo, tienes un equipo de gente, hay unos videos espectaculares, tienes incluso una galería paralela para otros artistas que también tienen cosas increíbles. Por supuesto, por supuesto. Cuéntanos un poco este lograr sinergia con otras personas, porque no es fácil en el país. Bueno, de entrada yo lo que quería era como que quitarme, o sea, un poquito, quitar el foco un poquito de mí y por otro lado también apoyar a otros artistas emergentes. Entonces tenemos una parte en mística donde es para otros artistas que no soy yo. Eventualmente lo que quiero hacer en esa parte de Tulum, quiero hacer un centro cultural muy, muy, muy grande, donde todos los artistas que pasan por aquí tengan un lugar donde exponer su obra. Qué padre. Y hacerlo un lugar no solo de DJs, sino también de artistas visuales. Entonces, entre más arte, mejor. Claro, claro. Bueno, también tenemos entendido que te ganaste una medalla de oro en una Copa Mundial de Fotos en 2017, con una imagen que es una escalera en medio de un lago y una montaña al fondo, que es como de un poético impresionante. ¿Qué se siente también el reconocimiento, no? Tampoco entiendo. Tampoco. No, es que no entiendo nada. Eso me encanta, ¿no? No, pues no, yo no la puse ahí en el... O sea, alguien fue a una galería que tengo en Polanco, la que hace el concurso, me dice, ay, puedo poner una de tus imágenes en la Copa Mundial, y yo así, órale. Y se ganó la medalla de oro. Guau. Y está muy padre. Eso es destino, ya no es suerte. Sí, porque ni siquiera, no me puse yo ahí, o sea, me pusieron. Pero realmente, pues fue muy bonito, porque la foto se llama Believe, que es creer, y es una foto de una escalera que te lleva a la montaña y que es relativamente, porque usé un gran angular, entonces no sabes si la montaña está cerca o lejos de la escalera. Y yo siempre digo que relativamente, si crees en tus sueños, la montaña está mucho más cerca de lo que pareciera, y si no crees, está mucho más lejos. Entonces, el hecho de que la foto que se llama Creer haya ganado la Copa Mundial representando a México, porque fue representando a México, fue algo muy padre para mí. Pero, tío, son cosas que no... Que no buscaste. Que no busco y no entiendo tampoco. Está bien, qué maravilla. Y finalmente hay un nuevo cubículo, un nuevo proyecto que está ahorita por iniciar ahí en Mística. Cuéntanos un poquito de este lugar. Sí, el último cuarto se va a llamar Regreso a Casa, que va a ser una instalación que filmé durante varios meses en el Santuario de las Mariposas Monarca, en Michoacán. Entonces, vas a poder entrar y vas a estar adentro del Santuario de las Mariposas, un 360, de cuenta que la gente que no tiene chance de ir, o todos los extranjeros que saben de ese santuario o no saben. Pero bueno, es un fenómeno natural único en el mundo, que todas las mariposas de Estados Unidos y de Canadá se van a la misma montaña durante el invierno. Es algo fuera de lo común. Y obviamente empiezo la instalación con una meditación guiada, que nunca lo había hecho en ninguna de mis piezas, porque literalmente es una meditación guiada. Y luego empieza todo el viaje. Y hago mucha referencia de dos cosas. Número uno, la transformación de las mariposas con la posible transformación del ser humano en algo mejor. Y también el hecho de que son unas guerreras por todo lo que tienen que atravesar para llegar de Estados Unidos a México en medio de tormentas de nieve y demás, todo para regresar a casa. Entonces, es una pieza muy bonita que yo creo que vamos a estrenar en noviembre o en diciembre. Y ya con eso cierro el listón de Mística. De Mística. ¿Y qué nuevos proyectos tienes? La verdad, estoy ahorita como que un poquito quedé drenado, completamente drenado a nivel creativo, a nivel físico, a nivel... Ahorita me voy a dedicar los próximos seis meses, bueno, a terminar esta pieza, pero ya iba al 80%, pero a recuperarme a mí, porque sí, entre la pandemia y la creación de Mística, sí se me fueron muchos años de salud, yo creo, porque sí estuvo muy intenso. Pero además qué fuerte, ¿no? Porque cualquier gente en su juicio, en plena pandemia, no apostaría por un proyecto como este. O sea, no es un negocio, no es algo... Y es algo muy singular. No, realmente estaba al 30%, 20% de construcción cuando empezó la pandemia, pero luego dije, aunque no entre ninguna persona, voy a meter hasta el último centavo que tengo guardado en esto, porque lo tengo que ver yo, por lo menos lo tengo que ver yo. O sea, no es posible que llevo seis años trabajando en algo y nunca lo voy a ver. Yo no pensé que nunca nadie iba a regresar a este destino turístico o que el mundo iba a volver a seguir existiendo. Todos estábamos... ¡Aterrados! Pero lo hice realmente porque yo lo necesitaba ver. Y pues finalmente... Finalmente... Ha habido una respuesta bastante maravillosa, ¿no? Y la verdad es espectacular. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a que de verdad, si vienen a Tulum, no se pierdan ir al Museo de Mística. No se van a arrepentir. Es un lugar además que tiene una energía muy especial a los que creemos en esto. Tiene una magia muy grande y de verdad, yo entré muy rápido, tengo que regresar, me comprometí ya con Pepe, pero sí sientes que hay un mensajito para cada uno de los que entran ahí. La mística de la gente, las obras, el libro que tienes que está precioso, los souvenirs. De verdad, un lugar muy especial, muy lleno de magia. Y bueno, pues te agradecemos públicamente este proyectazo que nos entusiasma a los que reconocemos el esfuerzo y el empeño y la necedad de tu trabajo. Sí, y ojalá este proyecto anime a otros artistas a hacer más cosas y traer más arte a la Ribera Maya que lo necesitan. Que así sea. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir, Pepe, para nuestras audiencias? No, gracias por la entrevista que estuvo. Muy padre. Ay, muchas gracias. Pues estamos aquí en Delec Tulum, de verdad agradecemos el apoyo, la atención, el lugar está increíble, no se lo pierdan tampoco, pasen aquí a relajarse, hay Temazcal, hay unas propuestas muy interesantes, hay muy llenas de un estilo de vida que es el que caracteriza o caracterizaba a Tulum. Es mi hotel favorito de toda la Ribera Maya y es uno de los hoteles que siguen teniendo la esencia de Tulum de antes. Bueno, ya dicho por Pepe Soho, así es que no se lo pierdan, agradezco su atención y nos vemos en la próxima, ya saben, hola Tulum Live, aquí estamos. Aquí estamos. ¡Gracias! 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 Hola Tulum Live, gente extraordinaria, fue presentado por ¡Gracias!